Chicas, buenos días, buenas mediodías, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas vayan a estar mirando Uff, se mira para atrás, uff, no sé a qué horas, déjenme las pongo aquí No sé a qué horas vayan a estar mirando ustedes este video ¿Para dónde miro, plebes? Hacía un chorro que yo no grababa así Bueno, la cosa está que la Yoshime el día de hoy se va a ir a pintar el cabello, plebes Hace un año, o sea, fue en febrero del 2020 Sí, febrero del 2020 cuando yo me pinté mi cabello Mira, mira cómo se me mira aquí, plebes, ya me está saliendo pelito Y me fui a Sinaloa, muy Perry Ellis En esa ocasión, chicas, yo tenía mucho tiempo trayendo mi cabello como güerito Pero, mira, mira esto que... Ay, no, plebes, todo me distrae ahorita Es que se me están marcando las líneas de expresión, unos 30 años Bueno, les decía que yo tenía mucho tiempo trayendo mi cabello güerito Y en esa ocasión, cuando fui a pintármelo con Lupita Que por cierto, vayan y sigan a plebes porque sus trabajos son espectaculares Así de fácil, así de sencillo Les voy a dejar toda su información en cajita de información Si me están mirando de YouTube o ya saben por ahí por donde está el título del video de Facebook Ahí también va a estar su Instagram para que vayan a ver sus trabajos Bueno, cuando fui con ella, yo lo quería rubio otra vez Pero ella me dijo que sencillamente no se podía tan rubio Porque mi cabello se iba a maltratar muchísimo Que mejor tratáramos algo como tipo brunette Y ya después que mi cabello sanara un poquito Entonces nos íbamos más rubio Bueno, la cosa es que yo acepté la neta, plebes Me sentía bien extraña, bien, bien, bien extraña No sé por qué razón Me encanta mucho Bueno, ahorita es que este no era el color que traía plebes Ahorita este es mi color natural Pero en esa ocasión era como un cafecito Así, un cafecito Y yo me miraba en el espejo y yo decía O sea, me encantó, me encantó como me quedó y todo Pero a los días como que no me sentía yo Porque tenía tanto tiempo trayéndolo claro Que de repente ya vermelo así oscuro Era como que, ah Y como que no le daba luz a mi rostro No sé, plebes, no sé Pero ya después me acostumbré Y ya me gustaba y todos me lo chulearon Y que ahorita se te mira y todo eso Y bla, bla, bla Pues un año después, chicas Porque ya saben que se vino lo que se vino Un año después ya voy a ir otra vez A pintarme mi pelo, plebes Estoy muy emocionada Porque ya se viene el Día de las Madres Yo quería un cambio Yo más o menos como en enero o febrero dije Para el Día de las Madres Si Dios quiere, si todo está bien Obviamente dependiendo como esté la situación Con esto de la pandemia pues Me voy a ir a pintar mi pelo Se llegó, ya casi se llega el Día de las Madres Ya estamos un poquito mejor Ya estamos vacunados, gracias a Dios Así que obviamente yo hice mi cita Y aquí voy, plebes Más o menos tenemos una idea De lo que me voy a hacer Lupita tiene una idea Yo tengo otro y entre las dos Vamos a buscar algo así Que nos quede, no sé Anoche estuvimos platicando Me dijo Yoshi, cuál es tu idea Yo le mostré Yo plebes Es que yo lo quiero claro otra vez Claro, claro, claro Lo pienso mucho Porque ustedes saben Que yo tengo mi cabello chino Y cuando me lo aclaro Pues ya los chinos No se hacen tanto Pues la verdad es que el cabello Quieran o no Por más perrona que sea La estilista el cabello Pues sí se daña un poquito Porque al final de cuentas Lo estás procesando ¿Verdad? Le estás poniendo ¿Cómo se dice? Peróxido Pero bueno Yo no sé plebes Yo lo quiero clarito Ahora hay unas técnicas nuevas Que si el mechón El face frame Y que si el manipiz Y que no sé qué Yo no soy estilista plebes Yo no sé qué onda El caso es que yo elije a Lupita Bueno, ella me dijo Yoshi, yo ya te visualicé con algo Entonces ahorita vamos a ver Chicas Ahorita que yo llegue Pues yo le voy a decir lo que quiero Ella me va a decir lo que piensa Y si se puede Y si es que mi cabello Se puede decolorar Así como yo lo quiero Del tono que yo lo quiero Porque pues tampoco O sea, no porque quiera Vamos a decir lo quiero blanco Pero me vale madre Que me quede como machaca No Esa no es la idea No quiero dañar tanto mi cabello Tampoco pues Hasta donde dé mi cabello Vamos a ver Todo esto es mi cabello natural Este es mi tono plebes Y pues nada Estoy muy contenta Pero por otro lado Les vengo nerviosísima 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 No saben O sea, traigo estrés Porque es la primera vez Que dejo a la Lía Así solita Por muchas Pues yo sé que van a ser Varias horas Lo más que yo le he dejado Conozca Así es como una hora Más o menos Que voy Corro al Walmart Y nomás es como una vez Sí Nada más una vez Que fue cuando El día del pavo Y corrí por un pavo Fue todo Pero de ahí para adelante Yo nunca le he dejado Entonces yo sé que van a ser Unas tres, cuatro No sé cuántas horas Y ahorita me agarré A hacer una lista Oscar es muy buen papá Él sabe lo que se tiene que hacer Sabe que se tiene que cambiar Sabe que Que tiene que dar su comida Sabe que se tiene que dormir Cada cierto tiempo Él sabe Él sabe Pero No me dejarán mentir Díganme que esto es normal Estoy nerviosa Estoy estresada O sea, que tal si necesita algo Y nada más quiere con mamá Pero no plebes Ella es feliz con Oscar Ella está muy bien con su papá Pero me siento Si saben Me siento así como Ay no Diosito santo Ampáranos por favor Le hice una lista De la hora aquí y allá Y se la mandé De toda manera Por si acaso Pero Estoy muy estresada O sea Yo esto plebes Lo vengo retrasando Desde hace meses Yo les digo Al principio dije En mayo Pero luego en el inter Yo decía No, ya voy a ir a pintármelo Ya se está viendo más Más bien la cosa Y que no sé qué No Yo lo venía retrasando Y retrasando Y retrasando Y neta que no más Porque es el día de las mamás Pero yo Incluso pensé en decir Mejor no me lo voy a pintar Me lo voy a pintar No sé hasta verano Hasta junio Julio Agosto Por ahí Pero es nada más Para que esté más grande la niña Para que como que sepa más Pero es por eso Chicas Porque me siento como estresada Pero ya me voy plebes Porque ya son Mis cites a las 10 de la mañana Son las 9.26 A mí no me gusta llegar tarde Yo estoy puntual El lugar está como unos Que Está cerquita No está tan lejos de mi casa Pero de todas maneras Ya me quiero ir Así que Si quieren saber Cómo voy a quedar Y el proceso Y todo Y lo voy a preguntar Porque luego me preguntan Yoshi ¿Qué tono traes en el cabello? ¿Qué traes en el cabello? Yo no sé plebes Yo no tengo idea Así que le voy a preguntar a Lupita Que nos diga Ey ¿Qué me va a hacer en el pelo? ¿Qué colores me vas a poner? Para que ustedes sepan Cómo pedir Si es que les gusta ¿Verdad? Ay qué nervios Plebes Y comenzamos el proceso Un proceso que no fue para nada corto Pero que valió la pena Cada minuto invertido Al ver el resultado final Que más adelante Ustedes verán Les cuento que una vez Que decidimos el look Por el que nos iríamos Lupita comenzó por aplicarme Una base a mi cabello Para quitar todos esos tonos naranjas Que yo tenía Para después seguir Con la decoloración Sí Quise un tono súper rubio Y pues necesariamente Había que decolorar Mis plebes Recomendación Muy 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 personal Vayan con alguien Que sea profesional Y sepa del tema Y sobre todo Que esté actualizado La decoloración Es un proceso fuerte Para nuestro cabello Y deben de tener Mucho cuidado En manos de quien Ponen su cabellito Después de haber pasado Horas ahí Esperando a que mi cabello Viera de sí Para poder llegar Al tono que queríamos Por fin era hora De ver un poquito De la magia Y sí Ahí estábamos las tres Lupita Lía Y yo Admirando lo lindo Que se miraba Y aún ni siquiera Le habían puesto El color que yo quería Algo que me fascina De Lupita Aparte de su alto Conocimiento En lo que hace Es que es muy sincera Contigo Y te cuida Te dice Hasta dónde puedes llegar Tu cabello Sin dañártelo Y eso es un mega punto Para saber Que es una mega profesional Plebis Y ahí estaba yo Perrísima Buenísima de París Ya casi Ya casi Tenemos el resultado Ahí ya estaba sentadita Esperando que me pusieran La tonalidad Que yo quería Así que ya están listas Para ver el resultado Plebis ¡Ay! ¡Qué nervios! Plebis Así es como Quedó Mi nuevo look ¿Ustedes qué piensan? A mí me encantó Vean eso Vean eso Quiero que me vean por acá Miren qué bonito Le digo a Lupita Que ya me siento yo otra vez Esta soy yo Lupita ven Ven Porque yo sé que ustedes Me van a preguntar Salud a Lupita Hola chicas Yo sé que me van a preguntar Yoshi ¿Qué te hiciste? ¿Qué traes en el cabello? Entonces les digo Lupita Ven explícales Por el amor de Dios ¿Qué me hiciste en este cabello? Maravillas Hicimos maravillas Eso que ni qué No Realmente Yoshi Tiene un cabello precioso Pero decidimos En este caso Darle más luz Al cabello Pero nos enfocamos Mucho en el área Del frente Solo hicimos un face frame Para que le crea Esa luz A su cara Y un manapis Aquí Donde ustedes saben Que eso les da El impacto ¿No? Entonces creamos También un pequeño De dimensión En la parte De las raíces Y esas raíces Y esas raíces orgánicas No me gusta eso Y yo fue lo que le dije Lupita No me gustan Esos mechones Y vean Ven como No se miran O sea Donde empiezan Y donde Acaba Sino que se mira Como bien difuminado Con mi raíz Y eso Me encantó Chicas Les voy a dejar Toda la información De Lupita En este momento Es bien difícil Agarrar una cita Con ella Porque Ustedes saben Personas que hacen bien Su trabajo Obviamente van a estar Con agenda llena Pero de todas maneras Vayan y síganla A su Instagram Si no pueden agarrar Una cita ahorita Quizá probablemente No sé En un mes Dos meses No sé Pero tenganla Ahí en cuenta Igual para que miren Su trabajo Que si son de otro lugar Que no viven aquí Donde ella Ofrece su servicio Igual Para que tomen De referencia A su trabajo Y le vayan Y le digan A la estilista Mira así lo quiero Igualito Así Exactamente Vayan y sigan Su trabajo chicas Les voy a dejar Su Instagram Y gracias Lupita A mí me encantó Quedó preciosa ¿A poco no? Me gustó mucho